Muy buenos días queridos hermanos en el sagrado corazón de Jesús y el inmaculado corazón de María. Hoy día viernes de la tercera semana del tiempo de cuaresma ciclo B se nos hace un nuevo llamado a la conversión. El profeta Oseas habla a las tribus del norte Israel antes del destierro y les urge a que se conviertan. Comienza con una oración humilde del pueblo prometiendo su vuelta a Dios. Dios pone en labios de su pueblo las palabras que desea oírle. Perdona nuestra iniquidad. Recibe el sacrificio de nuestros labios. El pecado principal era la idolatría. No tendrás otro Dios más que a mí. No nos salvará Asiria. No buscaremos alianzas militares con pueblos extranjeros sino que nos guiaremos de Dios. No volveremos a llamar Dios a la obra de nuestras manos. Termina con una respuesta amable de Dios acogiendo de nuevo a su pueblo como como se acoge al hijo pródigo que vuelve o a la esposa caprichosa después de alejarse. Yo curaré sus extravíos. Los amaré sin que lo merezcan. Seré rocío para Israel. El profeta Oseas añade será sabio el que que siga este camino de conversión y prudente el que haga caso de la invitación de Dios. En el evangelio gracias a la pregunta de el letrado sabemos a cuál de las normas de los judíos que eran más de 600 le daba más importancia a Jesús. La respuesta es clara. Amarás al Señor tu Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor estos. Los dos mandamientos no se pueden separar y se condensa en una actitud positiva. Amar. Amar a Dios. Amar a los demás. La medida del amor al prójimo es muy cercana y difícil como a ti mismo como a Jesús nos amó porque a nosotros sí que nos queremos y nos toleramos pues adquiere Jesús que amemos a los demás. Es actual la tentación de la idolatría. Podríamos estar faltando al primero y más importante de los mandamientos. Dice el Salmo. Yo soy el Señor Dios tuyo. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase por mi camino. Jesús nos recuerda que el Señor nuestro Dios es el único Señor y que hay que amarle, en serio, con todo el el alma, el corazón, la mente y las fuerzas. Hoy nuevos ídolos serían el dinero, el éxito, el placer, la comodidad, las ideologías, las estructuras o nuestra propia persona. Seguimos teniendo la tentación de pactar con Asiria o montar a caballo, de poner nuestra confianza en los medios humanos sin aprender de nuestros fracasos en que quedamos defraudados por nuestros errores. En cuaresma se nos invita a revisarnos sobre la idolatría que tanto nos aleja de Dios. Escuchemos las palabras de Dios. Él nos quiere curar, sanar, perdonar, porque nos ama a pesar de los pesares. Saber orientar nuestra vida según la voluntad de Jesús es decidirnos a amarle en serio y amarnos como hermanos. Preguntémonos de cara a Dios. ¿De veras amamos? ¿Amamos a Dios y al prójimo? ¿O nos amamos solo a nosotros mismos? Jesús nos ha dicho que amar es lo más importante, porque es lo que más nos cuesta. Amar gratuitamente, sin pedir nada a cambio, entregando nuestro tiempo, interesándonos por los demás. Consigna que nos ocupará las 24 horas del día. Antes de comulgar con Cristo, se nos invita a reconciliarnos y darnos la paz. Comulgamos con un Cristo entregado por los demás, para que vayamos aprendiendo a amar, a entregarnos y a hacer pan partido para los demás. En cuaresma seguimos el camino de Cristo hacia la Pascua. Camino de entrega y de amor total. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo nos guaremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Servamos a Dios con alegría, siendo luz y sal de la tierra, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.